Tras varios meses de discusiones y 12 horas de debate en el Congreso, Uruguay aprobó la controvertida ley que legaliza la marihuana. Y sin duda esta decisión dividió al país, pero no solo los sectores sociales de Uruguay tienen posturas distintas en este tema. A nivel internacional se generaron diferentes reacciones sobre la legalización en la nación suramericana. Una de ellas proviene de la ONU, organismo que asegura que Montevideo está violando tratados internacionales. Es una sorpresa que un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de Derecho Internacional haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas. Sin embargo, hay instancias internacionales que aplauden esta medida. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insurza, manifestó su esperanza para que la legislación tenga éxito y abra la puerta a un nuevo manejo de la problemática del narcotráfico y la drogadicción en América. Yo espero que este corte funcione, espero que Uruguay tenga éxito en su política. No creo en los presagios de que va a aumentar el consumo, de que se va a transformar esto en un paraíso de la marihuana y otras cosas que se han dicho porque hay que inscribirse para adquirir la droga. Y creo que vamos a sacar todas conclusiones de eso. Y como no es nuevo, Estados Unidos ha rechazado la legalización desde el inicio. La primera potencia mundial ha tenido una misma voz frente a este tema tras manifestar que la legalización no soluciona el problema del narcotráfico. Mi postura personal y la postura de mi gobierno es que la legalización no es la respuesta. Habría un comercio masivo de drogas en que dominaría muchos países, sino existen límites sobre su operación y esto podría ser más dañino incluso que las condiciones que existen en este momento. Una de las formas de reducir es tratar la demanda, es tratar a las personas adictas, pero también tenemos que ser vigilantes en cuanto a la aplicación de las leyes. Y entonces nos preguntamos qué va a hacer Uruguay, qué posición va a tomar Uruguay ante la comunidad internacional. Vamos a debatir el tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Francisco Tomey. Él es integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, un organismo independiente dentro de Naciones Unidas, cuya misión es velar por el cumplimiento de las convenciones de Naciones Unidas sobre las drogas. Y desde esta ciudad se encuentra con nosotros Víctor Semproni, desde Montevideo, Uruguay, diputado por el Partido Frente Amplio de la Lista 6009, integrante de la Comisión Especial de Adicciones. Señores, gracias por participar con nosotros hoy en Suma la Noticia. Señor Tomy, quiero empezar por usted. Lo que tenemos claro es que según la ONU, ya lo ha dicho claramente también la UNDOC, Uruguay está violando convenios internacionales con lo decidido ayer en el Pleno del Legislativo. ¿Cómo las está violando? ¿De qué manera? ¿Y cuáles pueden ser las sanciones, si existieran sanciones, contra Uruguay en ese sentido? Bienvenido. Gracias, Andrea. La situación desde la perspectiva de la JIF es bastante simple. El artículo cuarto de la Convención limita todos los usos de las drogas controladas a la medicina y la ciencia. Es decir, excluye todos los usos recreativos, los usos experimentales de la gente o aún los usos rituales. La JIF no hace la política. Entonces, lo que en la JIF, lo más que uno puede hacer es decir, mire, sí o no cumple con la Convención. En este caso, realmente va a ser muy difícil alegar que la situación en Uruguay cumple con la Convención. La JIF no tiene ninguna capacidad de sanción. Es decir, la sanción que se hace es realmente moral. Personalmente, yo creo que el problema más grave para la JIF misma no es Uruguay, sino los cambios que están ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, es muy posible que hacia el futuro haya cambios más sustanciales. Claramente, la marihuana no es cocaína. Yo no creo que se llegue dentro de mi vida y de la de mis hijos a una situación en que la mayoría de las drogas psicoactivas fuertes se legalicen. Es decir, no me imagino un mundo en el cual si yo llego a una farmacia y pido penicilina sin receta, me digan, mire, señor, no le damos, pero si quiere usted cocaína. No, eso no pasa. Entonces, es decir, esto es un proceso de cambio. Es decir, quien hace la política es la comisión de estupefacientes a donde van todos los gobiernos miembros de la comisión. Allí ese es el foro en el cual se puede discutir esto. En el año 2012, el 16, perdón, va a haber una Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas donde todos estos temas se van a debatir. Tendremos más para hablar todavía, señor Tomy. Quiero hablar con el señor Semproni, que nos acompaña, el diputado por el Frente Amplio de la Lista 6009. Señor Semproni, lo que dice el señor Tomy es muy cierto. Hay unas convenciones y se supone que esas convenciones significan que había un consenso entre las naciones que lo firmaron. Si ahora Uruguay, como que da un paso acostado y tiene otra visión del tema de las drogas, eso sería un contraconsenso. Y la ONU ha sido muy clara en decir que Uruguay sí está violando estos tratados internacionales. ¿Cómo sale Uruguay o cómo saldrá Uruguay del paso de esto para que no haya erosión en las relaciones entre Uruguay y la comunidad internacional? Bueno, en primer lugar, para opinar, se debiera tener total y cabal conocimiento de la realidad que se está viviendo en el lugar donde se toma una medida como la que hemos tomado nosotros. Y toda la exposición que termino de escuchar, lo único que me demuestra es que esa realidad se desconoce bastante. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber es que acá no está nadie legalizando el consumo. El consumo en el Uruguay está legalizado desde hace muchísimos años. El consumo se lo puede hacer tener o adherirse a él por parte de cualquier ciudadano que lo quiera. El problema es que ese ciudadano que desea consumir, para conseguir la sustancia, tiene que dirigirse al narcotráfico. Y aquí lo que estamos haciendo es tratar de controlar y garantizar que ese consumidor llegue, no tenga que ir a golpear a la puerta del narcotráfico y que sea el propio gobierno que controle el consumo. Acá nadie está abriendo la posibilidad del consumo y sí lo que estamos haciendo es despenalizando la comercialización. Garantizándola para que el consumidor adquiera algo. Primero, con un límite, es decir, que no puede consumir todo lo que quiera. Segundo, que ese límite está dentro de las fronteras del Uruguay, para no afectar a ningún país vencido. Y tercero, que se está desarrollando junto con una política de desestímulo del consumo, señalando y explicando a la ciudadanía lo dañino que es el consumo de la marihuana. Ahora, algo importante que dice el diputado Semproni, señor Tommy, es que, y le doy la palabra enseguida, que existen tres convenciones que los países firmaron y en ellas se dice que el cannabis es una droga ilícita y que debe ser controlada por el Estado. Esa palabra, esa frase, debe ser controlada por el Estado, ¿no es lo que está pasando en Uruguay con esta ley? ¿Que el Estado la está controlando? No. Es decir, hay un problema. Yo simpatizo muchísimo con la posición uruguaya. Creo aclarar eso para el diputado Semproni. El problema es que las convenciones no requieren penalizar el consumo, pero sí requieren penalizar toda la producción y el tráfico. Es decir, uno puede estar en desacuerdo con las políticas, pero desde la perspectiva de miembro de la JIFE yo me veo forzado a hacer cumplir o al menos a promover el cumplimiento de las convenciones. Yo creo que el proceso al cual se debe llegar sería uno en el cual Uruguay debería llevar esos temas y bien sea primero a la Comisión de Estupefacientes y luego a tratar de alterar la convención o si no, la opción que tiene, que es clara, fue la que usó Bolivia con la coca, que es retirarse de la convención y luego volver a unirse, a adherir a la convención con reservas. Es decir, nosotros en la JIFE estamos atados por la convención. Diputado, adelante. No, que nosotros hemos dado todos los pasos necesarios, tendientes, a buscar y hasta ver cómo hacíamos para superar lo que se nos está diciendo por parte de lo de la convención y los pasos futuros que se nos sugieran los vamos a hacer sin ninguna duda, los vamos a llevar adelante. Ahora, lo que tenemos que saber y a mí me gustaría escuchar por parte de la convención es qué camino nos están planteando al mundo para resolver el problema del narcotráfico. que vemos que en todos los lugares que se siguen las políticas hasta ahora aconsejadas y permitidas, estamos perdiendo la guerra por paliza. Ahora, señor Tommy, y como dice el diputado Semproni, ¿no será que un momento como el que está viviendo la región, el mundo, y donde toma la delantera, en este caso Uruguay, este tipo de convenciones deberían tal vez desempolvarse y decir, bueno, hay que volverlas a mirar? Exacto, eso es lo que habrá que hacer. Sin duda, sí, pero, no, no, sin duda sí, pero es que el problema es que esa no es función de la JIFE. ¿De quién es? ¿De quién depende? Esa es función de ustedes en los gobiernos. El problema del narcotráfico en el Uruguay tampoco es problema. Es del gobierno uruguayo, del gobierno colombiano, mexicano, guatemalteco, etc. Es decir, el problema es que las Naciones Unidas no somos independientes de los países. Es decir, nosotros somos 13 viejos elegidos por el ECOSOC con la función de identificar situaciones donde no se cumplen las convenciones y promover, además, el uso de muchas otras drogas. Es decir, la JIFE supervisa, por ejemplo, el uso de una cantidad de drogas psicoactivas legales. Y la JIFE considera actualmente, por ejemplo, que la morfina debe consumirse mucho más de lo que se está consumiendo actualmente, porque hay mucha gente enferma de cáncer terminal que muere con una cantidad de dolores. Diputado, cierro con ustedes el bloque. Es decir, hay una cantidad de drogas allí. Diputado, cierro con ustedes el bloque. Bueno, pero escuche, Andrea, acá hay un tema. Nosotros no estamos debatiendo lo que este señor nos está explicando. Nosotros lo que estamos debatiendo es, y lo que estamos tratando de enfrentar y resolver, cómo le sustraemos, le quitamos, le sacamos al narcotráfico la comercialización de la marihuana para los 150.000 uruguayos que la consumen, que hoy tienen solo la posibilidad de conseguirla a través del narcotráfico, dándole ganancias y a veces hasta incurriendo, no, siempre incurriendo en delito, pero a veces hasta siendo detenidos y procesados por algo que es contradictorio. Está penalizado a la comercialización y está legalizado el consejo. Eso es lo que apunta a la ley. Y los pasos que se nos planteen por parte de las organizaciones internacionales, lo vamos a resolver concurriendo a ello, debatiendo, dando nuestras razones y después aplicando un experimento con esta nueva política que la vida demostrará que estamos equivocados. Señor Domi, hago una pausa, le doy la palabra a usted que me la estaba pidiendo. Quiero revisar las opiniones de nuestros televidentes que nos escriben a esta hora sobre el tema propuesto hoy. Carlos Monroy también nos dice, en el caso de Colombia, la aprobación de la exportación de marihuana le quebraría el negocio a más de un narcotraficante. Manuel Díaz también nos dice, varios países y organizaciones están en contra de esa decisión, pero no se dan cuenta que así se podría acabar con el narcotráfico.